¡Felicidades! 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 Pido que brindamos un fuerte aplauso dentro de las festividades de nuestra Feria de Julio y le cerramos, se encuentra con nosotros el Padre Antonino de la Cruz Córdoba quien nos acompaña, así mismo como la Pequeña Flor de María 2018 Grisly Monserrat Cruz Sánchez también se encuentra con nosotros el párroco de la Iglesia de la Asunción, José Leobardo Castillo Contreras y damos también la bienvenida al director de Educación y Cultura el contador público Francisco Hernández Ábalos quienes harán la entrega de este muy merecido reconocimiento para José María Napoleón se dé el micrófono al párroco José Leobardo para que dé lectura al reconocimiento La letra dice así Guanal Feria 2018 el gobierno municipal de Carmen reconoce al señor José María Napoleón el poeta de la canción por su destacada trayectoria internacional como cantautor y más de cuatro décadas uniendo generación con su música Ciudad del Carmen Campeche 17 de agosto 2018 licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública el presidente municipal Pablo Gutiérrez Lázaro ¡Un aplauso! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Fuerda el aplauso! También el Padre Antonino hace la entrega de este detalle Eso y más que las cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos